¡Hola, chicos y chicas! ¿Cómo os va? Yo me llamo Yusef, de Yusef y los niños. Bueno, hoy os voy a explicar una historia muy nadaleña. Oh, oh. Nadalenca. Bueno, es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, os voy a poner aquí... ¿Aquí? No. A ver, os voy a poner aquí. Seguro que ya la conocéis, el tío. Pero os lo voy a describir por si sois de otro país. Yo, para el tío, le pongo una mantita, un vaso de agua, una manzana y este arbolito a su lado. Porque, mirad, os voy a explicar la historia porque si sois de otro país. El tío es un tronco con una cara, ¿vale? Y viene en el mes de diciembre, que es Navidad, de Nochebuena. Y entonces, os viene, por ejemplo, de Ocho de Viembre, o en otro sitio. Ah, y en otro sitio, en otro día, de Diciembre. Es así, mucho antes del veinticuatro. Porque tiene que comer. Se lo come por la noche sin que nadie lo vea. Se come, por ejemplo, una manzana y un vasito de agua. Y entonces, lo tapamos con una manta para que no tenga frío. Y el día veinticuatro o veinticinco, como lo hagáis vosotros, o no sé qué día, pues le tenemos que dar con un palo para que nos cargue regalos, ¿vale? En plan... Mira, le doy con un palo y... ¡Mira los regalos! Pero con esta parte de delante tapada para que no se vea como cama. Porque si no... Y deseáis muchos regalos, se los decís al tío en la oreja y él os lo cargará el día de Nochebuena. Por eso sí, le tenéis que darle comer y todo. En Diciembre. ¿Vale? Bueno. Ahora os voy a describir lo que tenéis aquí. Un pozabazos. Un pozabazos con forma de tío, porque es lo que él quiere. Mirad qué bonito. Se lo ponemos aquí, mirándolo a él, que no esté así mirando para vosotros, que esté mirando para él. O sea, así está mirando para vosotros. Está mirando para vosotros, así. Lo tenemos que poner así, te mira para él, y lo ponemos encima del vaso. Y le ponemos un platito con un trozo de comida, o algo. Y con un arbolito a su lado, porque quede más bien. A mí este arbolito me lo trajo él, porque el día que se va, a mí, me deja otro regalo, después del día de Nochebuena. Y, pues, me dejo este árbol. ¿Es bonito? Pero aquí no le pongo nada, porque queda mejor sin nada. Yo lo pongo ahí, pero es que ahora estoy cargando el móvil y no puedo. No puedo ponerme ahí. Lo había movido, a mí es el todo. El sofá lo he movido, el sofá ese, de allí, blanco, lo he movido porque estaba aquí, y para cargar el móvil, porque hay un enzuche. Y, así es. Bueno, ¿y el tío, por la noche? Al quitar la boca, ahora sí, y se la comerá. Y el agua, también se la beberá. Y si vosotros tenéis, deseáis, tener un tío, podéis ir al bosque, mirar un tronco, ponerle cuatro patas, o dos, hacerle una carita, ponerle una manta, y un gorrito de Navidad. una barretina, o un gorro de Papá Noel, o una corona de los Reyes Magos. Y así, es Navidad. Bueno, que, paséis una buena Navidad. Hasta Dios. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.